Bien, sobre el tema de Ayotzinapa, ya no solamente son los padres de familia de los 43 estudiantes los que no creen. Ahora ya somos todos los mexicanos los que tenemos dudas. Ya después de que la PGR nos había presentado lo que ellos mismos llamaron como una verdad histórica, ¿cómo podemos creer cuando no hay un elemento serio? Ya no podemos seguir jugando con este tema. Yo hoy quiero hacer un serio llamado a la eficacia del gobierno federal, a la responsabilidad del gobierno federal y a la seriedad del gobierno federal. No puede seguir dando información a plazos, no puede seguir generando expectativas de una verdad que no convence. Hoy lo que exigimos es una investigación completa, seria, donde no se juegue ni con las familias ni con las vidas de 43 personas. Se trata de personas, se trata de vidas. Y es curioso que pocos días después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya dado elementos que contradijeran esa verdad histórica, hayan resultado nuevas investigaciones. Por eso ya no solo son las familias de los 43 normalistas, las que no creen. Ahora todos los mexicanos tenemos serias dudas respecto de toda esta investigación. Pues yo le diría que se está mal administrando, porque esto se ha venido a sumar a la desconfianza que tiene el pueblo de México para con su gobierno. No solo en este tema, sino en otros muchos. El secretario de Hacienda debe venir ante el Pleno. Así debe ser, así será. Y tendremos un debate muy serio, muy fuerte, también muy respetuoso. Donde contrastaremos cuál es nuestra propuesta económica, cuál es nuestra propuesta fiscal, donde hemos dicho en qué ha fallado el gobierno de la República. Y sí deseamos que ese diálogo republicano entre poderes se dé de manera rápida y el Grupo Parlamentario del PAN está listo, porque sabemos claramente qué es lo que proponemos en esta materia. Yo le diría que no tenemos fecha acordada. Es una probabilidad. Lo que sí está listo es el Grupo Parlamentario para dar este debate. Ya estamos listos. El Grupo Parlamentario del PAN está listo. Nosotros estamos culminando la parte del diálogo con cada legislador del Grupo Parlamentario. Su servidor ya ha hablado con la gran mayoría. Ya tengo una propuesta preliminar, pero no hemos cerrado las negociaciones con los otros grupos parlamentarios. Por ello es que estamos en espera de ellos. Nosotros, como fracción panista, estamos listos. Las que nos corresponden, al menos las 13 ordinarias que actualmente tenemos. Hemos dicho que vamos a citar a cinco secretarios de Estado. Esta lista se puede incrementar y lo hemos hecho con mucha puntualidad. Estará aquí el secretario de Hacienda, estará aquí el secretario de Gobernación, estará aquí el secretario de Educación Pública, de Desarrollo Social y, por supuesto, el secretario de la Función Pública. No se nos ha olvidado que tiene un juicio político pendiente que nosotros presentaremos. Pero antes de hacerlo, queremos dialogar, queremos escucharlo. Y esto no es limitativo. Podemos citar a comparecer a más secretarios. La cita seguramente será ya cuando tengamos comisiones formadas. Si lo vemos conveniente y si lo vemos necesario, pudiéramos traerlos ante el pleno. Es lo que hemos platicado y nosotros estamos conscientes de que no se puede negar el diálogo entre poderes. Es necesario que los poderes dialoguen, que se analice la glosa, que podamos contrastar sus cifras con nuestras cifras, su criterio con nuestros criterios. Yo lo que les puedo decir es que el PAN se encuentra en un análisis muy profundo de la letra chiquita del paquete económico. Nosotros con mucha puntualidad vamos a revisar y hacer nuestra contrapropuesta. Hay temas que hemos dicho que vemos bien, pero que se quedaron muy cortos, como en cuál, como en el que se libere el precio de los combustibles, de diésel, de gasolina, porque se está liberando muy poco, con márgenes que no permitirán que si el precio del petróleo baja, baje también el precio de los combustibles. Nosotros estamos de acuerdo en la propuesta, porque era nuestra propuesta de la deducción a los activos de manera inmediata, pero no sólo por dos años, como lo está proponiendo el gobierno de la república. Por eso le digo, hay propuestas que están limitadas y hay que corregirlas y hay otras como la iniciativa que hoy presentamos. Hoy presentamos una iniciativa de ley para que no se siga tratando de forma desigualitaria a todas las ciudades fronterizas. Nosotros no podemos permitir que sigan cerrando negocios. Por eso hoy presentamos una iniciativa de ley para que en toda la zona fronteriza el IVA sea de 11%, como ya era antes, y no homologado, porque entonces estamos dando un trato injusto a todos estos negocios con el país del norte. El voto del grupo parlamentario del PAN será muy razonado, será muy serio y será por temas. Estaremos analizando cada uno de ellos y aún no hay una definición al respecto. Lo que hemos dicho con toda claridad es que buscaremos ser muy transparentes, muy razonables en el gasto y que haya ahorros en todos los poderes, en todas las dependencias. Por ejemplo, que en medios de comunicación y en difusión ya no siga gastando el gobierno de la república los 20 millones de pesos diarios que se están gastando. Ahí sí hay ahorro. Tenemos que ver lo general, tenemos que ver el presupuesto de manera global. Nosotros vamos a hacer un análisis de los 4 billones de pesos que se tienen que aprobar de presupuesto. Ahí está lo importante, ahí está lo trascendente y en eso nos concentraremos. Vamos a buscar el paquete completo de egresos de la federación. Vamos a ir a un esquema de ahorro, de razonabilidad del gasto y de buscar y ver realmente dónde es donde el país puede ahorrar. Dónde el país puede ahorrar en la Cámara, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial. Ese acuerdo no ha sido parte de los temas que se ha tratado en la Junta. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien.